La Organización Mundial de la Salud ha informado de la detección de una nueva variante del COVID-19 que podría situarse como la más contagiosa hasta la fecha. La nueva cepa, denominada XE, sería el resultado de la combinación entre la variante original de Omicron BA1 y el sublinaje BA2, también llamada Omicron silenciosa. Tal y como ha señalado desde la Organización Mundial de la Salud, el estudio de las nuevas variantes continúa pese al descenso de contagios y de la presión hospitalaria, reconociendo actualmente hasta tres nuevas mutaciones denominadas XD y XF, junto a la ya nombrada XE, la cual sería la que más preocupa a las autoridades sanitarias. Así, respecto a la variante XE, según se destaca en el informe del pasado 29 de marzo, se habrá detectado por primera vez en el Reino Unido el 19 de enero, con más de 600 secuencias identificadas. Por su parte, en el caso de España, el Complejo Hospitalario Universitario de Vigio habría descubierto esta hibridación de Omicron en varios casos secuenciados, con distintos porcentajes de cada una de las cepas. Así, según los últimos informes del Ministerio de Sanidad, en las diferentes regiones la variante predominante sería la VA2, la cual también se sitúa a la cabeza a nivel global. Según ha destacado la Organización Mundial de la Salud, las primeras estimaciones sobre la variante XE indican una ventaja en la tasa de crecimiento de la comunidad de un 10% en comparación con el VA2. Sin embargo, este hallazgo requiere confirmación adicional. Así, la variante XE pertenece por ahora a la variante Omicron hasta que se pueda informar diferencias significativas en la transmisión y las características de la enfermedad, incluida la gravedad. En este punto cabe destacar que las tres nuevas cepas presentan una propagación más rápida, por su vinculación con las variantes VA1 y VA2, las cuales ya han demostrado su mayor virulencia. Desde la OMS, también han resaltado que el estudio de la propagación del COVID-19 se viene complicando en las últimas semanas debido al menor número de pruebas que se llevan a cabo por parte de los Estados miembros, una situación que se traduce en que los datos sean menos significativos y menos sólidos, siendo clave la investigación para estimar la posibilidad de entrar en una nueva fase de la pandemia. Gracias por ver el video.